Veamos cuál es la situación en la zona de los Valles Cruceños. Rosario Cano está en la zona del Trigal. Adelante con su informe. Así es, nos encontramos con el encargado de asistencia técnica de la gobernación en Valle Grande, Emanuel Durán, que nos va a explicar acerca de cómo es que esta nevada perjudica a la producción de los Valles Cruceños. Sí, bien. A ver, nosotros como gobernación habíamos emitido la alerta temprana la anterior semana para que los productores vayan tomando sus previsiones, puesto que teníamos previsto que iba a haber un descenso de temperatura. Pues bueno, lastimosamente se dio ayer una fuerte nevada en la provincia de Valle Grande. Hoy estamos aquí en Sabucal, en el municipio del Trigal, viendo los daños que ha ocasionado este fenómeno climático que nosotros le llamamos helada o nevada, nevada, en este caso sería que son tardías, que salen de la época y que lastimosamente encuentran a los frutales en un estado fisiológico que ya se encuentran encuajados de frutos. Entonces ahí el daño es eminente. Aquí en el Sabucal se estima que se tiene más o menos unas 100 hectáreas de frutales entre durazno, manzana y ciruelo. Bueno, y lastimosamente calculamos que un 20% de esa superficie se encontraba encuajado de frutos, lo cual se va a ver perjudicado. Y bueno, estamos bastante preocupados porque normalmente después de una nevada se vienen las heladas. Entonces son descensos de temperatura igual que bajan bajo cero, lo cual implicaría que siga dañando a los cultivos y los productores siguen perdidos en su producción. Muchísimas gracias por la explicación. Esas son las palabras del encargado de la gobernación. Bueno, aquí en este municipio de Trigal ya la helada ha bajado, ya se ha derritido todo, se encuentra de manera normal. Los productores esperan que la helada no sea fuerte en los próximos días para que no haya mucha afectación en la producción. En el municipio de Pucarán no sabemos si continúa la helada o no, era en el lugar donde, en la zona donde más había afectado esta nevada, entonces aún no sabemos si continúa o no. Pero aquí en el municipio de Trigal ya ha bajado la nevada y esperan que la helada en los próximos días no sea tan fuerte.